¡Suscríbete! 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 Buscaban personajes, buscaban caras nuevas, no lo dudo un momento, yo ya sé la primera. Y todo comenzó, como comienza siempre. Es un hombre de ley, estudió profesión, pegué un paso al frente. Y dígame, usted qué sabe hacer. Dedo, 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 yo hago dedo. Lo mismo bailo por sevillana que rock and roll, igual me canto con la pantoa que por mi va. Soy el peón del rey va. Dedo, 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 dedo. Señor, no lo pague en esta vida, hago dedo. Yo tengo limpio barro, la casa recoto. Y cocinando soy peor. Y tú, y tú, y tú, qué haces aquí. Todo lo que dicen a mí no me vale para nada. Esto para cine y no la verme ya familiar. A la que puedes acostumbrar. Porque tu problema está, sinceramente, es que no tienes perfil. Yo no iré veo más. El roper de goni, de cocinera. Como un muso limpiando la escadera. Así tocaba. Por la noche la brinco de cabanera. Mirando loba, no me sea más gilipollas. Quédate con tus, Oscar. Quédate con tus bollas. Yo me conformo, te lo juro, por mucho menos. Y no solo tu aplauso, ya no doy por vuelo. Se acabó. Se repitió. Esta aventura ha llegado a su fin. Adiós a todo, adiós madre. Me largaré, me largaré, me largaré. Me voy pa'l pueblo y no pienso dormir. Nunca te amar, regresaré. Me largaré, me largaré, me largaré. Ya creía que no me iba a pedir. Yo no tengo que pedir. A qué me voy a Madrid, si aquí yo soy feliz. En esta tierra donde yo nací. Cuando se acabará la crisis tan fluida. Ya haya trabajo por todo el país. Que el mundo encuentre paz y la felicidad. Donde me volan, ven al carnaval. Busquemos un disfrutado y disfrutemos ya. Por todas las calles de mi ciudad. La, 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 la ¡Bravo, Angie! ¡Bravo, Angie! ¡Bravo, Angie!